Y un temazazazo precioso se llama Corazoncito tirano y suéltala compadre, dice Y en sus palacones la raza chupadora, si señor A donde quiera que voy, me acuerdo de ti A donde quiera que voy, te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando A donde quiera que voy, me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Fundido a tu alma El mar sin agua El mar no es mar El sol sin luz nunca es sol Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando estás Que estrella te alumbrará Tu camino bueno, malo Que boca borrando estás Los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que voy, me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Contido a tu alma El mar El mar sin agua no es mar El mar sin agua no es mar Y yo sin agua no es mar Y yo sin ti no soy nada Y yo sin ti no soy nada Tu camino bueno, malo Tu camino bueno, malo Que boca borrando estás Los besos que yo te di Corazoncito tirano Corazoncito tirano